Muchas gracias. Estamos totalmente conectados porque, como les habíamos anunciado antes, estamos con alguien que nos trae miles de recuerdos y que es alguien con mucha presencia todavía en la televisión argentina. Es Adam West, que fue el primer Batman que todos conocemos. ¿Tú sabías algo de Batman cuando te convocan para hacer la serie? Sí, lo hice, porque leí como niño, creciendo en una farmáutica. Fue muy soledad ahí. Y así leí los cómics de Batman. ¿Qué sentiste cuando ibas a hacer el Batman personificado? Estaba feliz. Sí, déjame el dinero. I was very happy because I'd read the pilot script, you know, the first script. Sí. And I was sick of doing spaghetti westerns. ¿Ganaste mucho dinero haciendo la serie? They told me that I did. He leído que tuvieron malas críticas cuando empezaron. Yes, in the beginning, our show tested worse than any show in the history of television because the people, the audience, didn't understand it. This idiot jumping around in tights with a cape and a funny, you know. Sí, con la locura, la capilla, la cosilla, el sombrerito. Pipistrello. Pipistrello. ¿Dónde saca esto? Es verdad que había grandes actores... Oh, sí, sí. ...grandes actores de Hollywood que pedían ser incluidos en la serie. Probably 250 of the biggest stars in the world who wanted to be with me. With you. ¿Has tenido alguna affair con Sasa Gabor o con esas actrices? Only... Only? Only... Soledad. Soledad. ¿Pudiste liberarte del personaje de Batman? Yes, but it took, it took me some time. It took maybe four or five years. ¿Volviste a ver a Bart Ward, el actor de Robin? I've seen him several times over the years at the Batman convention. ¿Cuánto tiempo llevaba hacer cada capítulo, cada show? I was working so hard that I lost count. The days all blurred together. It was so painful. ¿Tenían dobles? I had a lead stuntman, a stunt gaffer. And he would go on to another stage and choreograph the fights. And then I would go over and add to it and direct it and shape it. And then when we were ready to film it, then I would let him take all the punishment. Todos los golpes, está bien. John Collins hizo una malvada, ¿no? ¿Está aquí hoy? No, acá no. Oh, sí. Sí, sí, lo hizo. Jugó a un personaje llamado Siren. Ella era una dulce, inocente... pequeña chica. Después cambió. Después cambió. Rápido. Rápido cambió. Siempre se comentó que entre Batman y Robin había cierta historia... cierto romance gay. ¿Compartes eso? Sol... Soledad. 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 ¿Seguís cobrando por las repeticiones de Batman? Cuando me firmé los contratoes, solo nos pagamos por seis reacciones. Ah... No en perpetuidad. ¿Estás filmando en este momento? ¿Sigues trabajando en este momento? Sí. I start another movie in about three weeks called... called Fade to Black. And then I have a comedy, a new movie, called An American Vampire Story, in which I play... Okay. an aging surfer. Uh-huh. The Big Kahuna, who's also a vampire killer. Te queremos agradecer mucho que estés en Argentina. Oh, my great pleasure. Y te queremos decir que aquí la serie se sigue dando. Y para los que la vimos en aquel momento y la seguimos viendo, el único y extraordinario Batman sigue siendo tú. Aplausos. 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 Aplausos.